Hoy a las seis Ya no me querrás dentro de tu vida, supongo Nos vemos después Hasta luego Ahora es tu oportunidad Tú no pierdas el tiempo Mert Entonces no juegues con Venu Pobre chica Ella no se merece esto Tú eres una mujer maravillosa Comprensiva, pacientes Nos vamos a hacer... Está bien, terminemos Las mil y una noches Por ATV